Última pregunta. Principios y valores tienen capacidad, honestidad, patriotismo, pero lamentablemente para política no tienen los recursos económicos que tienen los otros. ¿Cómo se puede hacer una buena campaña con recursos limitados? Mirá, con tiza y con carbón. Perón tampoco lo tenía. Y con tiza y con carbón llegó a la presidencia. Con tiza y con carbón hacemos la campaña por Perón. Con tiza y con carbón vamos a hacer la campaña. Todos juntos, no solo principios y valores, sino los que nos estamos encontrando aquí.